En la Nación, con Jaime Arellano. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este subprograma, el 12 en la Nación. El día de hoy, como siempre, nuestro compromiso es que hemos adquirido de darle un espacio especial tanto a los jóvenes como a las mujeres. Y en diferentes ocasiones hemos traído representantes de mujeres, tanto en el área política, en la Asamblea Nacional, como en la sociedad civil. El día de hoy vamos a estar platicando con tres mujeres que se la juegan y se penquean a diario, como decimos los nicaragüenses. Vamos a estar hablando con Auxiliadora Sánchez, presidenta de la Agrupación de Comerciantes del Mercado Oriental. Vamos a estar hablando con Doña Miriam Catín, del Mercado Roberto Huembes. Y vamos a estar platicando con Ana Salgado, también del Mercado Oriental, conocida como La Gata. Con ella vamos a estar hablando de la realidad que vive nuestro país a diario. La realidad que tienen que enfrentar estas mujeres que se la juegan todos los días para tratar de sacar y salir adelante en un país que cada día las condiciones están más adversas. Con ella vamos a estar hablando de todo. La realidad social que ella vive, la realidad económica que ella vive, los problemas de los trabajos, los problemas del país. El futuro que ellos creen que tienen y que tenemos los nicaragüenses aquí en Nicaragua. Antes que nada quiero felicitar a todos los padres, el día de hoy es el Día del Padre, en nuestras sinceras felicitaciones a todos los padres y a todos aquellos que tengan a sus padres en este día. También quiero felicitar al pueblo de Nicaragua, que ya empieza a manifestarse, que ya empieza a dar señales de que está dispuesto a pelear por este país, que empieza a dar señales de optimismo en Nicaragua. El día viernes, el día viernes, en la primera de muchas demostraciones que se van a dar, el pueblo salió voluntariamente a protestar y a mandarle un mensaje al presidente Ortega, que quiere democracia y que no quiere dictadura, que quiere trabajo y no quiere miseria. Y lo que más me entusiasmo de esa marcha fue la participación de los jóvenes, la participación de las mujeres y de gente humilde, que tuvieron que hacer un gran sacrificio para poder llegar hasta la marcha. Y además de que cayó, nadie se salió de la marcha, nadie se salió de la marcha, tuve el honor de conocer a mucha gente y platicar con mucha gente de Carazzo, de Masaya y Granada, que llegaron con entusiasmo y alogría. Vi gente de la tercera edad caminar con los grandes sacrificios. Este pueblo ya está perdiendo el miedo, no me cabe la menor duda. Este pueblo se está despertando. Y esa semilla que estamos sembrando todos los días, está empezando a germinar. Porque como dije anteriormente, este país vale la pena luchar por él. Y hay que prepararse ahora para la siguiente marcha, que es este viernes a las nueve de la mañana. Porque esta lucha por la institucionalidad y el Estado de Derecho es una lucha larga, va a ser una lucha larga, va a ser una lucha difícil, va a ser una lucha que va a requerir de mucho sacrificio. Pero que ahora veo con mucho entusiasmo, porque veo a la juventud despertarse, porque veo a la convicción y la fortaleza de las mujeres respaldar esta lucha que son esenciales. Y eso me compromete más y no compromete más al equipo del 2 de la Nación, a seguir poniendo nuestro grano de arena desde aquí, desde la televisión, para hacer el llamado a luchar por una verdadera institucionalidad y por un verdadero Estado de Derecho. Y cuando uno ya creía que este presidente no podía meter más la pata, como decimos los nicaragüenses, y que no nos podía avergonzar aún más, hombre, me deja asombrado la capacidad que tiene el presidente Ortega para hacerle daño a Nicaragua. Yo creo que la mayoría de los nicaragüenses nos crearon y nos enseñaron de que pegarle o insultar a una mujer es un acto de cobardía. Y vemos cómo este presidente Ortega, el día sábado, es uno de esos shows que monta de cara a los CPC, la remetió contra la embajadora de la Unión Europea, porque para aquellos que no conocen o no saben, la embajadora de la Unión Europea se llama Francesca Mosca. Y toda la rechura del presidente Ortega es porque la Unión Europea y la mesa de donantes se sumó al clamor de la mayoría de los nicaragüenses que le decimos al presidente Ortega que este país va por mal camino, que este país necesita un cambio de rumbo, porque ya la mayoría de los nicaragüenses, de todos los nicaragüenses, no aguantan el alto costo de la vida. No aguantan que lo único que sigue creciendo en este país es la miseria y el desempleo. Pero no, el presidente Ortega agarró y la remetió contra una mujer y contra una embajadora de la Unión Europea, que como bloque son los países que más nos ayudan a Nicaragua. Y dijo, estos países son como moscas que se paran en la inmundicia. Y llamó a los países donantes a que no nos ayudaran y a que se llevaran su ayuda. Y yo me imagino para alguien que recibe y maneja 500 millones de dólares discrecionales salidos de su propia boca, de la plata que le da Chávez, no necesita de la ayuda de la comunidad donante. Pero la mayoría de los nicaragüenses que viven en un país pobre, en una miseria, y en gran parte por culpa de él mismo, sí necesitan de la ayuda, señor presidente. Y ahora que usted se dé cuenta y que asuma el rol de estadista. Y ahora que se dé cuenta y asuma el rol del presidente de Nicaragua, y que no ande haciendo campaña internacional para congraciarse con el presidente Hugo Chávez para que tal vez como premio le mande más de esos petrodólares. Es una vergüenza. Y he llegado tanto a la vergüenza que hasta los mismos diputados de su propia bancada como Agustín Garquín, en declaraciones señaló que es hora de dejar de insultar y que es hora de empezar a trabajar por este país. Realmente es asombroso la capacidad que tiene el presidente Ortega para hacerle daño a este pueblo. La capacidad que tiene el presidente Ortega para hacernos cada día pasar más vergüenza de tener un presidente como el que desgraciadamente tenemos. Es inaudito. Vamos a abrir las líneas telefónicas para oír los comentarios que ustedes tengan y les suplico que a pesar del enchichamiento que podamos tener y tenemos contra el presidente Ortega hay que yo soy un creyente de la institucionalidad y el respeto a las instituciones y al Estado de Derecho y aunque tengamos aquel deseo y aquella frustración que querramos insultar yo llamo a la cordura.